¿Qué onda, queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de FreddyCatBoy Y bueno, esta vez, sé que no es día para subir video porque estamos a viernes No a... sábado o domingo Bueno, pero es la compensación de los días que no he subido Perdón por eso Bueno, entonces vamos a hacer un mini test de ¿Qué animal eres? A ver, ¿qué sale? A ver, no ¿Qué pasó? A ver, déjenme bajar esto Por favor A ver, ya En un evento deportivo usualmente En un evento deportivo ¿Estoy bailando solo? Eh, no Me llevo bien con la mayoría de asistentes Ah, pues sí, soy muy carismático, debo admitir Sin presumir A ver, voy a bajar un poquito la cámara esta A ver Un viejo amigo va a la ciudad donde vives Pero tienes una colina de trabajo Tú Pongo el trabajo a un lado y acompaño a mi amigo Invito a mi amigo al café al costado de mi trabajo Ah, sigo trabajando pero pido disculpas a mi amigo por mi ausencia Ah No, normalmente Sí, a veces hago trabajo y Con el amigo No siempre, pero sí muchas veces En un café o restaurante La camarera derrama el café encima tuyo Ay, estúpida Tú Te quedas con el gerente No te molestas si les pides que se aleje Pacíficamente Uh, nunca me ha pasado eso No sé qué responder Quejarme con el gerente Eh Ah 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 No sé Rayos No sé, no sé, no sé Trataría de mantener la cabeza fría Y no enojarme Y pedirle que se vaya Pero tranquilamente Y que limpie ¿Cuál de las siguientes oraciones piensas que tiene más sentido? La gente está haciendo y Dios está viendo Todo hombre por su cuenta y el diablo caza al que se retrasa No entiendo la segunda, así que le daré a la primera ¿Pedirías a tus amigos que te recojan cuando vuelvas a... ¿Qué? No ¿Pedirías a tus amigos que te recojan cuando vuelvas a tu ciudad natal? No puedo hacerlo por mi cuenta Si de otra forma sería cansado Le pediría a mis amigos Uy, pero suponiendo que qué Que venimos de dónde Ok Definitivamente Bueno Voy a confesar Soy bastante miedosillo a veces Así que pondré que lo hago solo Uy, ya leí al micrófono A ver si no se oye así como un golpe Es fácil para ti hacerte amigo de otros Uh No, no soy extrovertido Esta no Soy amistoso Y amigable Y tierno Bueno, ya basta de vanagloriarme A ver Depende Algunas veces puede ser Si todos me aman El todos me aman No tanto Pero si me es muy fácil ser amistoso Y por favor No vayan a tomar esta No vayan a ponerse en los comentarios Ay, si vanagloriándote Porfis O bueno, si quieren háganlo Pero no se vayan a pasar de... De la raya Con los comentarios Si ves a un niño que se perdió Y está llorando en un parque Tú Uy, no sé Es que ahorita como está la cosa Luego resulta que es una trampa Para asaltarte o algo Dejaré al niño con el trabajador del parque Y me iré El problema Es que Yo todavía soy medio idiota Así que Eh Iría Como Como Debo aceptar Que todavía soy medio O sea, digo Me gustan los héroes en pijama Definitivamente No soy así El El Uy El super mamado Ahí El que se puede hacer cargo De un niño Iría a consolarlo No Porque Ya les dije Como está la cosa Luego puede ser una trampa Es que No sé O sea, si me importaría Pero al mismo tiempo Me daría miedo Que fuera una trampa Como para asaltarme Ok Bueno, pero si sé Que se perdió Entonces lo dejaría Con el trabajador del parque El ascensor llegó al fin Después de bastante rato Pero la persona que odias Está dentro Ok No, esperaré otro ascensor Porque Debo admitir Que si Tal vez Me darían ganas De golpearla No les diré Quien es esa persona Que odio Pero Pero si Le tengo bastante odio Así Estilo Estilo Eh Estilo Eh Ah, no sé Estilo Ah, estilo Catboy Y el ninja nocturno Así Yo prefiero luego De una caminata de noche Uy Ir al bar No, ni madre No Ir al bar No No me gusta el licor He tomado Pero Eh Según testigos Dicen que cuando tomo el licor Me vuelvo Súper agresivo Violento E intento atacar A cualquiera que tenga enfrente Por favor No vayan a usar esto Para mal Es solo un test Dejar que el destino me lleve Sí Que Diosito me guíe Que el destino me De lo que me tenga preparado Si debo morir Que me muera Si debo llegar a mi casa sano y salvo Que pase también Si eres el jefe Y hay dos aplicantes del mismo nivel ¿Elegirías al más guapo o guapa? Será guapa Porque soy hombre Claro que no Cualquiera está bien Por supuesto Eh No sé que es aplicantes Pero Yo creo que Si son exactamente Iguales De categoría Y todo eso Elegiría ya Al más guapetón Por favor No me vayan a poner ahí Pinche Freddy Pinche Catboy Eres un racista O algo Porfis Si tú y tu amigo Se enamoran de la misma persona Pero a esa persona Le gusta tu amigo Tú Nunca me rendiré Me alejo de ambos No estaré tan triste Probablemente no estaré tan triste Porque pues Es De algo que yo no Yo no escogí Mal que fuera un error De mi De pues Mío Si solo mío ¿Te gustaría hacer algo de voluntariado? No No estoy dispuesto ¿Qué soy? Un venado Ok Ah no Si Soy un venadito Ok Soy hermoso Escurridizo Flexible Idealista Pero inconsistente ¿Cómo que inconsistente? Inconsistente es que no tiene Consistencia A ver Déjenme mover esto de acá Ya A ver Esta bella y delicada criatura Es un excelente ejemplo De especie expresa No puede ser O sea Me estás llamando Que soy un imbécil Y con no más defensas Que su mente ligera Y cuerpo ágil Debe estar constantemente alerta Del peligro Que hay De eso sí Acepto Que sí Soy Medio paranoico Y tengo que estar ahí No paranoico Pero sí Miedoso Y luego Estoy ahí Este Nada más ahí Cuidando O sea como Cuidando así Que no tenga yo nadie atrás O así La búsqueda del venado Por una vida balanceada Lo lleva a alocadas Búsquedas emocionales Y la estabilidad Puede tomar la forma De la soledad O una relación Ok Lindo poema Pero algo incomprensible Pero bueno No importa Este es un video así De rápido Porque pues De Fue así de Muy rápido Este Y no No tenía yo Nada más Estas son las 3.47 De la mañana Hoy 23 de junio Pero bueno Ya aparece Programa de radio Así que bueno No olviden suscribirse Denle me gusta al video Por favor No se vayan a pasar Del límite En los comentarios Adiós Gracias por ver el video No se vayan a pasar No se vayan milen Gracias por ver el video.